¡Que viva la científica! ¡Que viva! Queridos ciudadanos del Huila, Tatiana Solano, es un gran aporte del Huila a la renovación de la política. Su preparación, su trayectoria profesional, su gran imaginación, su capacidad de servir al país, al Huila y a la comunidad, nos han llevado a rogarle que encabece la lista del Centro Democrático a la Asamblea. Nos honra mucho presentar candidatos como Tatiana Solano. Los invitamos a darle todo el apoyo. Ella representa la mano firme y el corazón grande. Para renovar la política, marquemos Centro Democrático Asamblea número 51, el primero de la Asamblea, Tatiana Solano.